El gerente de la S de heladera, Alexander Durán, aseguró que entre dos y tres agresiones diarias se registran en ese sector, luego de que este fin de semana un hombre agrediera a uno de los médicos y dañara algunos equipos. John Andrey Marmolejo es un joven de 23 años de edad que llegó con su esposa el pasado domingo a las 7 de la mañana a la S de heladera. La mujer estaba inconsciente al parecer por haber consumido licor y sustancias psicoactivas. En un acto de intolerancia, el joven emprende contra las instalaciones. En este video de seguridad del centro médico se puede ver cómo sale del lugar y luego regresa. Fuerza la puerta de entrada y una vez dentro patea cubículos, daño un computador, un televisor y una puerta metálica delante de una patrulla de policía que se encuentra en el lugar. Inmediatamente llegan más policías quienes capturan al joven y se los llevan. Afortunadamente, digamos, la policía se presenta rápidamente, retiene el sujeto, se pone orden de la fiscalía y la fiscalía decide detenerlo. Este es solo uno de los casos de intolerancia que se registran, según el gerente, pues se presentan a diario. Digamos que a diario tenemos una o dos quejas por parte de nuestros funcionarios de malas formas y de malos actos para reclamar, por ejemplo, la prestación de un servicio. Luego de la denuncia se llegó a un acuerdo con el joven agresor, donde le pidió disculpas a los funcionarios y tendrá que pagar los daños causados, que ascienden a los 2.800.000 pesos. La crisis de la salud sigue afectando no solamente al Hospital Departamental, sino a otros centros médicos de Cali, como el Hospital San Juan de Dios, la Clínica de los Remedios y el Isaias Duarte Cancino.